La ley es la que era y esta ley nueva no va a arreglar lo que ha hecho. Lo que pone de relieve es la frivolidad con la que se hizo aquella ley. La ley que se ha dicho de sí y sí, lo que venía a crear era una especie de responsabilidad objetiva del delincuente en que tendría que probar que la víctima no le había prestado su consentimiento. La palabra consentimiento, ahora que estamos tan delicados con las palabras, yo creo que también es errónea porque vamos a cambiar la Constitución para sustituir disminuido por discapacitado. No sé si llegaremos a la palabra inglesa, handicapado, a este paso, pero realmente estamos llegando a un grado de fineza semántica que el consentimiento de nuestro derecho es recíproco. Cuando se habla en el derecho civil del consentimiento, el de las partes. Y en un delito lo que había que hablar, el que consiente casi está admitiendo la imposición del agresor. En realidad lo que había que hablar sería de un acuerdo, no hay acuerdo por parte de la víctima. Y en estos casos se quería llegar a ese grado. Oiga, en los casos de abuso que asimilo a la agresión sexual, voy a pensar que es una responsabilidad objetiva y que no ha habido acuerdo de la víctima, de acuerdo. Pero, como soy de izquierda y me da miedo el importe de las penas que voy a poner, pues empiezo a horquillarlas y empiezo a bajar la cuantía de las penas poniendo unas horquillas que yo creo que son moderadas porque no hay que pasarse con la represión, podemos decir, carcelaria. Hay que darle la posibilidad al delincuente que se regenere. Y yo creo que ese ha sido el problema de la ley, que la ley era esa y que ahora se han asustado con lo que han creado. Y ahora pretenden arreglar unos efectos indeseados con una nueva ley que es muy prolija, que crea una cantidad de supuestos que pobre de los jueces que tengan que aplicarla, que yo creo que no puede evitar todo lo que hay de pasado. Todos los que han sido condenados, que ya han cometido un delito y que han sido condenados, van a pedir que le aplique la ley más favorable que era la que quieren derogar ahora. Por lo tanto, esta ley nueva que van a crear será de futuro. Y esta ley de futuro, insisto, es tan prolija y además aquí se les ha visto el plumero. Dice, como nos equivocamos en la horquilla por abajo, pues a la horquilla la subimos toda por arriba. Y bueno, pues para ese viaje, no sé, las alforjas que hemos tenido. Era mejor haberlo dejado como estaba y punto. Las alforjas son, como decía Cuesta, treinta y tantos violadores en la calle. Bueno, es que se está hablando de una cifra astronómica de casos que hay ya condenados y que esos tienen derecho a que le revisen la pena con la ley vigente actualmente. Y esa ley vigente a los condenados se la tienen que aplicar por narices. Porque la ley más favorable, si no se la aplican, sería cambiar la Constitución. Entraríamos ya en una degradación más del Estado de Derecho, lamentablemente. No, cambiar la Constitución y cambiar el 2 del Código Penal, don Manuel, que es sin dubio pro reo. No, no, además que lo dice el Código Penal y lo dice la Constitución Española. En caso de una ley más favorable hay que aplicar la ley más favorable. Y todos los que están condenados lo van a invocar. Y se están hablando de que hay una bolsa de casos alarmantes, muchísimos. Ahora vamos por 400, pero se hablan que se pueden llegar a lo mejor a 3.000 o 4.000 casos. Y yo creo que eso, día a día, es una especie de gota malaya que va a enterrar, yo creo, a Sánchez. Y por eso está tan preocupado, me temo. Eso está tan preocupado. ¿Me he detido? Vamos a entender. Vamos a entender.